Música Venimos del seguro, información nos dieron en el seguro, verdad, para venir aquí me siento muy alegre, y he sentido muy feliz, tranquila, verdad, con atención de lo que están encargados, han tratado bien, hemos sentido como que estuviéramos en nuestra casa, verdad, nos dieron gracias a Dios por este hogar, y es una tranquilidad para nosotros, verdad, saber que contamos en cualquier emergencia con este hogar. Vengo de la ciudad de Comayagua con un pacientito que me nació con hidrocefalia, vine al seguro de la granja, y en la granja yo encontré a una persona que me dijo que había un albergue donde me podía andar, donde quedarme. Llegué aquí y las personas que estaban acá me atendieron 10, y me alojaron en un cuarto, donde yo me estoy quedando tranquilamente. Y agradezco a esta casa que Dios ha puesto aquí en este lugar, para nosotros los que venimos de ciudades lejanas. Vengo con mi esposa que tuvimos un bebé recién nacido, y no sabíamos en dónde quedarnos, y alguien nos explicó, una persona muy especial, que Dios la puso en nuestro camino, nos explicó en dónde podíamos ir a quedarnos un tiempo, pues, en donde nos explicó, dijo que se llamaba Casa David, en donde podíamos quedarnos, que ahí era un buen hogar, en donde nos podían ayudar, y pues, gracias a Dios estamos aquí, le he dado siempre a ese medio porque Él nos ha apoyado en todo, y nos ha puesto grandes personas. Muy buenos días, yo me he sentido contenta durante estos dos años aquí en Casa David, desde que comenzó estoy, y estoy feliz y contenta de poder servir a personas de todo el país, que vienen de todos lados, y las personas se han sentido muy agradecidas con Casa David. Ellos se sienten, descansan, y sobre todo, que se les habla de la Palabra de Dios. Ellos van encantados, muchos han recibido a Cristo aquí en Casa David. Pues, me siento contenta de poder servir a todas estas personas, con personas que vienen de lejos, no tienen a veces dónde dormir, y entonces ellos pueden descansar aquí en Casa David. Casa David es una bendición para todos, para nosotros y para todas las personas, y todos son bienvenidos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!